Sí, una denuncia que fue recepcionada en el 101 de la policía. Se presenta a la policía y nos ordena, por supuesto, como consecuencia, el desalojo. El horario eran las 11 y 20 de la mañana, así que a media hora de la salida de todo el turno. Dicen tener localizado el número de donde salió la denuncia, pero bueno, todo eso seguirá el camino de la justicia y de la fiscalía y todo lo que acontece con ese tipo de denuncias. La realidad es que la cancha está cortada en las dos esquinas. Ustedes están afuera esperando que vengan. La realidad es que esto entorpece e inhibe los derechos de todos, ¿no? El tránsito, la asistencia a la escuela, el derecho al trabajo, el tener una jornada pedagógica como se merecen los chicos y la distancia que tenemos hasta la ciudad de Azul hace que esto demore tres horas, por lo menos por eso hemos suspendido el turno tarde. Sí vamos a funcionar en el turno vespertino. Y bueno, gracias a Dios, el desalojo de la escuela fue en orden, sin ningún inconveniente. Los papás se acercaron a la plaza y retiraron sus niños. Pero bueno, acá estamos con todo el personal, esperando que nos autoricen poder, aunque sea, trabajar nosotros. Pero bueno, por protocolo, no se puede ingresar al establecimiento. Y también aprovecho la presencia de ustedes para decirles que esto no es un problema que afecta a la escuela solamente. No, de hecho hace poco hubo en otra escuela. Exactamente, es un problema y una situación que afecta a toda la comunidad, porque lo decíamos recién, el tránsito está cortado, no hay libre circulación, los papás que tienen que retener sus niños en la casa, tienen imposibilidad por razones de trabajo, no lo pueden hacer. O sea que es una cadena de inconvenientes. No, y moviliza, moviliza funcionarios, policía, gente que viene de Azul. A eso me iba a referir ahora, esto moviliza no solamente a los funcionarios locales, a la policía, sino a nivel central, porque nosotros tenemos obligación de avisar a la dirección, a la parte jurídica, a la Dirección General de Escuelas. Y pone una energía en una tarea que no es justa. Y lamentablemente tenemos que decir que a pesar de que el año pasado se identificaron los responsables de la amenaza de bomba, por lo menos a nuestra escuela, y que uno por ser mayor sigue el camino de la justicia, y que el otro está cumpliendo trabajo comunitario en nuestro establecimiento, a pesar de eso creo que todavía no se toma conciencia a nivel de los jóvenes y a nivel de los padres también, porque a veces lo que parece un simple chiste o una gracia no se mide en la medida de los perjuicios exactamente que causa. En nuestro caso particular, ustedes saben que la escuela normal es una unidad académica y tenemos chicos desde los 3 años. Sacarlos no es una tarea sencilla, implica más responsabilidad para nosotros, porque ya los estamos haciendo transitar en un espacio que no es el de la propia escuela y como todos saben hay todo un protocolo que se indica para poder sacar los chicos del establecimiento, cosa que en el caso de la emergencia no lo podemos cumplir. Susana, en el caso como para cerrar, del año pasado estos dos jóvenes que fueron identificados, uno continúa por ser mayor en el camino judicial y el otro cumpliendo tareas comunitarias dentro de la escuela. ¿Esta medida fue tomada por la escuela? No, 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 esta medida fue tomada por la justicia, sí, sí, a nivel escuela se tomaron otras medidas, pero esto es la medida de la justicia, o sea que... ¿Qué tareas hace, se puede decir? Está reparando mesas y sillas y está, bueno, asistiendo en algunas otras tareas que tengan que ver con acompañamiento de alumnos con, digamos, con alguna relación que tenga que ver con los vínculos y eso.